Miren nada más esta es la galería de arte que tienen aquí en el parque La verdad está hermoso todos los trabajos que hicieron todos los niños aquí en este torneo Porque mientras unos niños estaban practicando el patinaje Pues otros niños estaban aquí pintando, pintando y dibujando Muchísimas gracias a nuestros amigos de Comex Muchísimas gracias a nuestros amigos de Cars Jr. por patrocinarnos la pintura y las hojas A nuestros amigos de Japama Porque gracias a ellos pues estamos aquí organizando esto para todos los niños Muchísimas gracias a todos los que participaron También a nuestros amigos de Maloba por proporcionarnos todos los materiales que necesitamos Pues miren nada más aquí la pintura, franelas y todo este tipo de materiales Que pues aquí algunos ya están volando verdad Pero vamos a ponernos por acá Y todos estos materiales pues que van directo a la Eva con la maestra Para que los niños sigan usando toda esta pintura, verdad maestra Claro que sí, hay que aprovechar todo lo que queda para seguir trabajando Así es, muchísimas gracias a todos los patrocinadores Porque toda esta pintura que queda aquí pues sirve para que otros niños la usen Invitar a todas las familias maestra Así es Invita, invita a todos Invitación en general Entonces estaremos en la escuela vocacional de arte Muchísimas gracias maestra La pasamos excelente Adiós 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 Adiós